¿Cómo equiparar nuestro proceso de desarrollo espiritual en un mundo que no lo facilita? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo equiparar nuestro proceso de desarrollo espiritual en un mundo que no lo facilita? Entonces, como dijimos, bueno, el mundo está fuera de tu casa, tú tienes tu casa, que tu casa sea un templo, ahí practicas la vida espiritual, 10 de la mañana, levántate bien temprano, idealmente mínimo a las 5 de la mañana, ahí tienes un par de horas para meditar, para orar, para leer, para escuchar una conferencia, y así salir bien fuerte a la calle, bien vacunado, para ese día, bien preparado para ese día, eso es fundamental. Y también el gran mensaje, el Bhagavad Gita, es que si tú dedicas tu trabajo, haces tu trabajo como una ofrenda al Supremo, eso también es vida espiritual. Así que tú puedes estar en la oficina, haciendo vida espiritual, si estás dedicando tu trabajo a ser supremo, meditando en Él, ocupando el fruto de tu trabajo en obras espirituales, tu dinero y tu mente, tu corazón, en obras espirituales. Lo negativo es una parte de lo positivo, no, más bien lo negativo es una falta de lo positivo. Se dice que el mal no existe de por sí, el mal es una falta de bien, es una ausencia de bien. Al tonto le falta inteligencia, al pobre le falta riqueza, y al triste le falta alegría. Lo que existe realmente es lo positivo. En la medida que nos falta lo positivo, ahí entra a regir lo negativo. Es algo así como si hay cucarachas, es porque falta limpieza. Lo negativo debe ser eliminado a través de lo positivo. No es que hay una interrependencia, no. El mundo espiritual es completamente positivo, ahí no hay nada negativo. Así como se dice que en el planeta sol no hay noche. Así como en el sol no hay noche, en el mundo espiritual no hay sufrimiento, no hay oscuridad, no hay ninguna pérdida. En la medida que uno se aleja de ese mundo espiritual, ahí aparece lo negativo. Ahí empieza a aparecer lo negativo. La oscuridad, el temor, la ansiedad, la frustración, la depresión. Todo ese tipo de cosas aparecen. Pero eso no es la verdadera existencia. La existencia real es el éxtasis. Y lo positivo. Siempre llego al mismo punto. Parece el puerto del error. Voy por algún tiempo como un cordero. De repente salta el lobo que llevo dentro y se devora el cordero. Sí, a mí me pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Yo creo que a todos. Quisieramos ser dulces, mansos, amorosos. Pero también tenemos un lobo ahí adentro que en cualquier momento salte y déjala embarrada. Bueno, tenemos que hablar con el hermano lobo, con nuestro San Francisco, y amanzarnos. Amancemos nuestro lobo. Sí, que ya dice en el Bhagavad Gita que hay tres puertas que conducen al infierno. La lujuria, la ira y la codicia. Eso nos llevan, nos tiran para abajo. Así que tenemos que luchar mucho contra Kama, Kroda y Loba. Kama es lujuria. Lujuria es el deseo de ser feliz sin Krishna. La ira, Kroda y Loba, la codicia. ¿De qué forma puedo eliminar la ansiedad y la angustia? Bueno, uno se libera de la ansiedad entendiendo que todo está en manos del Supremo y por lo tanto no debería preocuparme de nada porque todo está en buenas manos. Solo debería preocuparme de ponérmelo también en sus manos. Pedir su protección. Ahora pertenezco a ti. Ya no ya no corro con colores pródicos. Ya no soy independiente. Gracias.